¿Qué tiene el general Kelly de opinar a Venezuela en CNN en español? ¿Usted cree que fue por casualidad que él iba pasando por la puerta de CNN en español? Y dijo, pasó un micrófono, siéntese aquí un momentico. Obviamente que los materiales que se usaron cuando elaboraron esta autopista no fueron los indicados y ahorita estamos por eso parchando y arreglando lo que no se hizo bien. Ellos, como dice la sabiduría popular, ven burro y quieren viaje. Pues que un tal general Kelly, de los Stateres Nighters, pues vino a opinar de Venezuela en CNN en español. Nada más que él en inglés con un traductor, pues seguro está que va a saber español el cuate ese, Kelly. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente. Ay, santa papucha de tianguis tengo. Oh, se ve que le traen ganas a Venezuela. Ya de que los gringos se fijan en algún país, malo, malo. Pues tan malo que el mismo Nicolás Maduro que preside a Venezuela, dijo, me, 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 y esos 40 segundos, aprovéchenlos en otra cosa. ¿Qué pasa 40 segundos orando por Venezuela? Bueno, dedíquese al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíquese a los pueblos que ustedes han mandado a asesinar. En Libia, en África, en Irak, en Afganistán, en Siria. Ahí está la desesperación hecho ser humano. Pero ya no lo he vuelto a hacer, padre. Yo quiero ser bueno. Ayúdeme. Eso pasa cuando no tienen calidad moral para andar hablando a los locos. Ay, general Kelly, ¿pa' qué andaba de ablichi? Oigan, pues aquí en Durango, en la supercarretera, en los túneles. Pues dice la presidenta de Coparmex, Maite Vivo, que, que, ¿qué se podrían robar de un túnel de la supercarretera? El tema de la carretera, de la autopista, es muy importante que se tomen medidas en cuanto a la seguridad. Ha habido muchos robos de cámaras y de luminarias que son muy caras, son, eran muy valiosas. ¿Y lo del robo? Eso fue nomás para despistar. Pero no vine a hablar de eso. Ah, que se robaron las cámaras de seguridad. Y las cámaras no son para vigilar que no se roben nada. ¿Y quién se las robó? Pues, ¿quién estaba vigilando cuando se robaron las cámaras de vigilancia? ¡Ah, raza! A los que debemos vigilar es a los polacos. Ahora que vienen las elecciones. Que porque los prillistas presentaron una propuesta que, que para blindar el proceso electoral, y que se encanijan y la votan en contra la oposición. Y se enojó el regidor prillista, Cristian Salazar. Y sin embargo responden, pues nuevamente, con actitudes, pues, deleznables. Y, pues, yo siento que eso no, no, no debe ser permitido. Oiga usted, no le permite. A mí no necesita usted el condenado que se aparte. No, pues está muy equivocado. Está muy equivocado, decía la regidora capitalina panista Gina Campuzano. Que nomás quiere que le levanten el dedito, Cristian. Es ser irresponsable con la ciudadanía. A venir, a solamente levantar la mano. Y ellos nada más nos quieren calladitos, sin opinar. No, a ellos les podrán decir y les ordenarán qué hacer. A nosotros no. Nosotros nos debemos a la ciudadanía. Y somos responsables. Y somos responsables con lo que tenemos que de... ¡Calma! No hay por qué excitarse. Miren, si así están desde ahorita, no quiero imaginarme cómo se van a poner en las elecciones. Pudieran fingir, aunque sea, que son otro tipo de personas, señores políticos. Que tienen un poquito mayor de capacidades, hombre. Eres un genio, Lencho. Mira, somos ricos, puros billetes y a mil. Ya te encontré el modito. ¡Gordas, llenarte de gordas!